Remitido desde Sanlúcar de Barrameda, Celuloide, el poema ganador del concurso de Poesía Luz, aborda desde la nostalgia los recuerdos de un niño de pueblo fascinado por el cine. Está escrito por Juan José Vélez Otero, que se ha hecho con los 600 euros y la placa asignadas al primer premio del certamen poético. Con estrofas como esta. Una tarde remota en un cine de invierno. Una tarde de frío, una tarde de nubes que amenazan tormenta. Hay un niño que sale de aquel cine. Hoy tiene en sus ojos un sueño de película antigua, de película mustia. Y en los labios, el gesto de sentir la nostalgia de estar vivo. También sobre recuerdos habla de alguna manera el segundo de los trabajos seleccionados por un jurado que ha contado con la participación de Carmen Tizón, Javier Moedano y Raúl Alonso. Se trata del poema Nana para una madre, remitido desde la ciudad gaditana de San Fernando por Luis Carlos Mendías Márquez. El segundo premio está dotado con 300 euros y una placa.